Música Bienvenidos a Marlis Planet, mi nombre es Armando Pérez Soy fundador de Marlis Planet, tengo certificaciones internacionales en horticultura Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta cuando se inicia un cultivo exitoso se necesita primero asegurarse qué tipo de variedad vas a cultivar dentro de estos espacios Necesitas básicamente pensar en el tipo de zona geográfica donde te encuentras ubicado para que tú puedas pensar en qué tipo de artefactos vas a utilizar dentro de tu armario de cultivo De acuerdo al área en la que tú vas a cultivar vas a requerir de algunos instrumentos y vas a requerir dependiendo del tamaño de cultivo más potencia en algunos equipos Música Música